Y este... Y ya después me acuerdo que fuimos a la expuesta de... De Tijuana. De la de 2007. Que no sé si fue una antes de que se acabara el pedo. O la última, no sé. ¿De las Torres Gemelas? Ajá. Fui a esa. Este... Y ya me acuerdo que... Ya ahí ya empecé a conocer más gente, ¿no? Ya conocía, por ejemplo, a Pedro, que era amigo de... Este... Ruso. ¿No? Y ya conocía a Lalo Silva y a Javi y a un par. No me acuerdo si Javi iba. Tal vez sí. Pero... Se me hizo muy cagado porque... Ese año fue el año en el que yo empezaba a hacer tribales, ¿no? A proponer hacer tribales. Pero pues no había nadie en México que quisiera hacer esas madres. Solo era el... Este... De Monterrey, ¿cómo se llama? El César. De Monterrey. Este... Pues él era muy conocido para hacer tribales, ¿no? Y seguro le gusta. Se le hacía divertido. Y ya. ¿No? Entonces, cuando la gente en la convención esta, empezamos a platicar. Y así, ya. Pues tú, ¿dónde trabajas? No. Pues con Ruso. Vengo con ellos. Ah, chido. ¿Y qué haces, no? ¿Tú qué haces? Tribales. ¿Eh? Así como... ¿No está? Y yo... Sí. ¿Pero te gusta hacer tribales? Y yo... Pues sí. Bueno. Así como... Chido, ¿no? Tu pedo, güey. Pero como que la gente era así como... Todo el tiempo era esa reacción. Siempre era como... ¿Pero qué haces? Tribal. ¿En serio? Y yo... Pues sí, güey. Bueno. Pues... Chido, tu pedo. Y ya. ¿No? Entonces se me hacía como cagado eso. Yo no entendía tanto... En ese tiempo no entendía tanto el por qué, ¿no? De la escena... No les gustaba a los tribales. Yo decía... Está chido. Se ve fuerte. Se ve como étnico. Se ve... Como un neo... Sí. Una neo... Tribu, ¿no? Así como... No sé. No es un... Ponerte un dibujito, ¿no? Así como un... Pikachu, ¿no? ¿No sabes? Como... Para mí eso no era tatuaje. Para mí era como otra cosa. Y... Ahora lo pienso y digo... Pues sí, obviamente esos güeyes estaban de hasta la madre de hacer tribales. Porque los hicieron mucho tiempo. Y algunos no les quedaban bien. Y... Y se nota. Más que nada es por eso. Porque... El tribal aunque se ve fácil... Es muy complejo técnicamente, ¿no? Y... Y es de... Es una técnica que solo es para alguien que tiene mucha paciencia. Porque... Solo con paciencia puedes lograr que te quede sólido. Y que las líneas queden derechas. Si no tienes paciencia... Es más fácil hacer sombra. Hacer este... Como... Black and grey. Porque las líneas las puedes ocultar con la sombra un poco. Corregir ciertas cosas. Con el tribal no. O te queda derecha la línea o no te quedó derecha. Y ya. Entonces ya después empecé a entender... Ah... Pues no les gusta porque... Sí... Pues está de hueva, ¿no? Sí... Obviamente pues estoy ahí rellenando. Y después de tres horas pues te empieza a dar sueño, ¿no? Pero... Ya cuando ves todo dices... No mames. Quedó chido. Me gusta. Queda fuerte y así, ¿no? Entonces me hacía chistoso ese... Ese momento de... Pues a nadie le gustaban los tribales más que a mí, ¿no? Y empecé a conocer banda en esa expo, creo. De... Gente nueva. Por ejemplo, me acuerdo que... Conocí a Richie de Guadalajara. Richie Michel. Richie Michel, ¿no? Y el Richie llegó con el máster en ese tiempo. Máster tenía creo que dos años tatuando y yo tenía uno. Y ya platicamos, no sé, nos conocimos. Eh, ¿tú traes tu carpeta? Sí, yo traigo esta. Ah, si tribales. Ah, chido, ¿no? Al Richie sí le gustó, ¿no? Así como... A veces es como de las pocas personas que... Ah, estás haciendo algo chido, güey. ¿No? Chido. Y ya de repente vi la carpeta de máster. Dije, verga, ¿no? Así como, verga, güey. ¿Cuántos años ya vas tatuando? Dos. ¿Y tú? Uno. No mames, güey, ¿no? Así como... Qué loco, ¿no? Así está cabrón este morro. Así es de mi edad, ¿no? El güey. Y dije... No mames, este güey va a tatuar bien chido, güey. Así está cabrón. Como en poco tiempo puedes, este... Puedes evolucionar tan rápido, ¿no? Y obviamente eso pasó, pues, porque Richie era su maestro, ¿no? Y dije, no mames, güey. Qué chido que me moví del Cali. Porque... No es que no me sirviera el Cali. Me enseñó muchas cosas el estudio de Alf. Y te dio una base. Me dio una base muy sólida, también. Muy sólida, ¿no? Y... Pero sí necesitaba yo un brinco. O sea, es como iba a estacionarme si me quedaba ahí. Entonces ese cambio sí me empezó a servir. Dije, no mames. Esto sí... Si te aplicas, se puede. No mames. Ese güey ya la muestra. Es como... El tatuador yo creo que ha evolucionado más rápido que yo sepa en México. A ese nivel, ¿no? Así a ese nivel de cómo tatuaba en un año ese güey. No mames. Poca gente pudo lograr eso, ¿no? Y obvio, ya después de él, pues ya empezaron a haber más otros amigos... Este... Chavos que salieron de la escuela de arte, eso no sé. Que evolucionan también bien rápido. Pero para mí ese güey creo que... Que yo me considero en la generación. Porque somos de la edad y porque empezamos al mismo tiempo más o menos. Y... Y porque empezamos a hacer las cosas diferente también, creo. Porque justo siento que esa es una diferencia de... De las generaciones que yo he visto. Como el tatuaje al principio, pues empezó en la cárcel, empezó en la calle. Empezó con las pandillas. Empezó con gente sin educación y así de artes y esto. Que lo hacían como por... Pues por gusto... Sí, por la... No tanto por la estética. Más como por el simbolismo de lo que estaban obteniendo del tatuaje. Por el marcarse y ser como percibido con la sociedad como más agresivo, ¿sabes? Como jugarle a este rollo de status también, de la banda como los yakuza, ¿no? Un poco. Esa era una generación, ¿no? Como empezó. El ritual. El ritual y... Esa es como el unirte con la clica y de toda la banda. Así como... Ay, eres mi hermano, güey, ¿no? Estás tatuado también, güey, ¿no? Y ese era el pedo. Ya, si quedaba chido, feo, eso no importa. ¿No? Nadie lo estaba juzgando. Nadie le interesaba. Y después hubo la otra generación que ya era la generación del ruso, del piraña, de estos güeyes, de... Ay, güey, pues ya se pueden hacer cosas más chidas, ¿no? Ya se puede. Si te aplicas, ya puedes tatuar bien. Ya tienes más equipo, ya hay más alcance de... ¿Quieres una máquina chida? Pues un amigo te la puede traer de Estados Unidos. O tú, si tienes visa, puedes ir. O te saltas, ¿no? Como el ruso. Te saltas y... Ay, güey, ya puedes comprar cosas chidas. Te las traes. Esa ya era la otra generación. No tenían todavía educación tampoco, ¿no? Tenían formación artística. Pero tenían ganas, ¿no? Y tenían a la banda ya más de punkis y así. Que ya no era tanto una banda de violencia y de cosas así legales. Pero seguía siendo contracultural, ¿no? Y que yo veo ese valor también como justo... Ellos lo que les interesaba era... Pues no me juzgues, güey. Quiero tener un dibujito. O sea, me gusta esta banda. Me hago el dibujo de esa banda. Y decir, pues me gusta nada más. No quiero que me juzgues, güey. Y no te voy a robar, no mames, ¿no? Cuando los primeros tal vez sí. ¿No? Es como mucha banda de esa. Sí se dedicaba a robar y así. Pero estás hablando de los 70. Sí, 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 sí. Sí, entonces esta otra generación ya era como de... Ay, pues un interés más estético, ¿no? Ya como de... Ay, no, yo quiero que se logre algo bonito. Que sí, me quiero quedar con la marca y todo lo que quieras. Pero que se vea bien, güey, ¿no? ¿Y por qué empezó a ser muy famoso el piraña? Pues porque el piraña tenía más habilidad para dibujar y tatuar. Juntas, ¿no? No sé si tanto de dibujo, porque no lo he visto así dibujar así como más cosas impresionantes. Pero de tatuaje ya sabía la técnica, ¿no? Y pues empezó a hacer mucha fama. Ese güey que yo... Es de los primeros que recuerdo que... Nombrar, ¿no? El piraña, el piraña aquí, el piraña no sé qué. Luego el tabu-tatau y estas cosas, ¿no? Ay, güey, este es muy famoso. Ese es el señor, ¿no? Y de repente, pues esta generación también tenía otros güeyes ya como que... Trabajando en otros oficios que tenían que ver, ¿no? Como con este serigrafía o güeyes que hacían carteles o mamadas. Y que pues obviamente su entrenamiento ya les daba para más en el tatuaje, ¿no? Ya podían lograr cosas más bonitas, ¿no? De eso a la generación que yo percibo donde yo estoy. Creo que ese es el cambio. Pero justo como ya empezó a entrar gente que ya tenía 20 años dibujando. 10 años, 12 años dibujando. Y ya se notaba. Y máster era uno de ellos. O sea, máster desde que empezó ese güey ya dibujaba bien cabrón. Sí, pero hay también... Hay también lo que... Una de las cosas por las que se critica mucho a la vieja escuela es precisamente eso. Por la falta de dibujo o por la falta de diseño. Pero también hay que entender que la generación como la tuya ya nacieron a partir de cuando el oficio ya estaba... Si no completamente concreto, ya se estaba concretando. Ya no necesitaban hacer una máquina. Ya iban y la compraban. Ya no necesitaron conseguir unas agujas, ¿no? Sí, obvio. No es una crítica, ¿no? Solo es como percibo, ¿no? Yo digo como... Sí, así se siente, ¿no? Como esa generación. A un gente como... Que ahora lo veo, ¿no? Y veo gente como de dermafilia y así que... Pues era el top de México en ese tiempo, ¿no? Para mí y para todos yo creo, ¿no? O sea, sí, a lo mejor había otro estudio más bonito, pero dermafilia era dermafilia, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque había un chingo de nombres chingones saliendo de ahí, ¿no? Claro. Y aún ahora yo pienso... De esa gente... Todavía les faltaba intentar empujar más al rollo del diseño. Ellos seguían calcando y seguían así como estancados en no avanzar en el diseño. Y digo, pues es cada quien su época, ¿no? Como tocó y tocó, pero... Sí, yo veo esa diferencia de la otra generación ya que me toca. Como Justo Master, este... No sé quién pueda yo decir, a lo mejor este... Lalo Silva, el este... El este chavo de... Ay, se me olvidó. De Torreón, ¿cómo se llama? ¿De Torreón, el Isaac Brown? El Isaac, ¿no? Que yo ya veía esa gente que a lo mejor empezaron antes que yo, poquito antes, o unos años. Pero ellos ya tenían esta otra cosa, de ya desarrollaron el dibujo, ya tienen como cierta capacidad para diseñar. Ya no te van a estar calcando algo. O sea, esa gente ya te está diseñando en lugar de calcar. Y esa es la generación que yo siento que me toca. Justo como, ¿sabes? Este salto un poquito en el hambre de producir tus dibujos y no copiar los otros. Aún siendo que yo entiendo, pues obviamente no eran los de mejor calidad. Porque pues no lo hacíamos tan chido todavía, ¿no? Y obviamente vas evolucionando, ¿no? Pero también siento que, por ejemplo, yo percibo que ese otro cambio en la generación ya que sigue de la mía. Lo que empezó a pasar fue que la gente ya no buscaba un maestro. ¿Sabes? Esa fue la otra ruptura ahí de otra generación que pasó. Porque yo ahora lo puedo entender muy claro. O sea, es como, por ejemplo, hay alguna persona ahí que me encontré en una convención de, de la de Tijuana. Yo iba con el ruso y no sé qué, este ruso. Nah, pues te presento a este güey, ¿no? Ah, chido, ¿no? Y como que la primera imagen que tengo de ese güey es como... Ah, sí, qué tranza, ¿no? Qué tranza. El primer comentario fue así como... No, mames. Ahora pateas una piedra y salen tatuadores, ¿no? Y obviamente, pues, lo dijo por mí, ¿no? Y, pues, es el muerto, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo pienso... Imagínate si yo de esta historia de... Pues, admiraba su trabajo, que me iba a tatuar con él en algún momento. En ese momento es como... ¡Qué hueva! ¿Sabes? O sea, en lugar de pensar... ¡Ay, a lo mejor puede llegar a hacer algo chido esta persona! No sé... Tratarte con respeto. Solo como esperas de la gente en la calle. ¿Sabes? No vas a mentarle la madre a alguien en la calle porque... No sabes qué va a pasar, ¿no? Pues, este muerto no es así. Entonces, esta generación del muerto y estas otras personas siento que tienen esa cosa. Es como... Pueden llegar a ser como muy juguetones en el cómo se comportan con las otras personas. Porque para él era un chiste, ¿no? No lo hizo seguramente para... Este... Bueno, no sé, ¿no? Cómo lo hizo. Pero era un chiste, seguro. Y yo digo... Pues, ¿qué necesidad de hacer como esas cosas? ¿Sabes? Cuando puedes acercarte a alguien como Javier Gauna. ¿No? Javier Gauna es súper respetuoso. Es de mis... Yo creo que ahora lo considero un amigo. Como... Que le tengo confianza y me cae muy bien. Y lo aprecio mucho. Por eso. Porque él es más transparente. Él te puede tratar como... Con orden, con respeto, con... Apreciando lo que estás compartiendo y así. Aunque no seas nadie. ¿Sabes? Pero estas otras personas no. Entonces... Siento que eso influyó en que la ruptura de la generación sea... No mames. Yo preguntarle a él que me enseñé. No. ¿Para qué lo necesito? Para que me traten culero. Para que... ¿Sabes? Es esto que pasó. Yo creo. Porque te puedes acercar a un montón de gente que te trata igual. Entonces la gente empieza a decir. Y si me compro mi equipo y tatúo en mi casa. Es más fácil. No me van a tratar culero. No tengo que acercarme a ellos para nada. Ya puedo comprar, como dices, el equipo. Lo puedo comprar en línea. O en un lugar que vende equipo. Que no te pide ser tatuador. ¿Sabes? Es como... Antes, en los ochentas. Hasta la Spaulding o estas te pedían ser tatuador registrado. Y así para que te vendieran. ¿No? En mi generación ya no había eso. Ya podías comprar en línea y así. Entonces... Oye, hoy va a pasar. Pues esta otra generación es esa generación que dice. ¿Por qué me vas a tratar culero? Solo porque sí. Para ganarme un lugar de qué. Si me aplico, voy a tatuar bien. Si no me aplico, no voy a tatuar bien. Y ya. Mejor. ¿Sabes? Siento que es por eso también. Influyó mucho. Y yo lo he sentido. ¿No? Y yo lo sentí como con el ruso. Estando a la figura ahí del ruso al lado. Pues obvio. Soy el chalán. ¿No? Soy un güey que va aprendiendo. No te van a respetar como tatuador. Es un aprendiz. Y... Muchos te van a respetar como persona. Que a mí me gusta. ¿No? Está chido. Porque pues es una persona, güey. ¿No? Y este... Y otras personas te van a tratar así como raro. Entonces digo. Pues no. Pues por eso no me acercaba a la gente. ¿No? Me acercaba a ciertas personas que veía respeto. Por ejemplo, Scrappy. También fue otra de las personas que yo me acerqué. Cuando empecé a ir con ruso. Porque un día le mandé un mensaje. Y este... Le dije. Oye, Scrappy. Ya nos conocimos aquí con este ruso. Trabajo con él. Yo quiero hacer sombra, güey. Yo veo que tú haces sombra así chingón. Y pues quisiera ver si me puedes ayudar. Darme unos tips. Este... Verte tatuar. No sé. Si tienes tiempo. Si te interesa. ¿No? Y total que mientras yo le estaba mandando ese mensaje. Que me tomó un chingo de tiempo. Porque pues sí. Te da pena. No sé. Un poquito. Pero siempre también he dicho. Ay, vale, verga. ¿No? ¿Qué puede pasar? Que me digan que no. Y pues ya. No pasa nada. ¿No? Entonces lo hice. Y justo le estaba escribiendo. Y me contestó su esposa. ¿No? Y me dijo. Este... No, soy Scrappy. Soy su esposa. Ya nos conocimos una vez. Y yo dije. Ah, sí. No, es chido. No. Es que le estaba diciendo esto. Dice. Estoy con Scrappy. Ahorita él está tatuando. Yo estoy atendiendo las redes. ¿No? Este. Le estoy diciendo. Dice que sí. Que vengas. ¿Cuándo quieres venir? Ah, pues. ¿Cuándo tienen tiempo? ¿No? Pues. A ver. Tú, güey. Y seguramente ella le dijo. ¿Cuándo? Pues el tal día. Ahí ese día voy a estar. ¿No? Fui. Llegué ahí temprano. No sé qué. Y ya platicando con él. Así. Carnal. ¿Cómo estás? Yo. Chido. ¿Tú? ¿Cómo estás? No. Pues chido. ¿Qué vas a hacer? Voy a tatuar esto. A mí me acuerdo que iba a ser un retrato. Al aguaciel. Y este. ¿Te puedo ver tatuar? Dice. Sí. Ya le había dicho a mi esposa. ¿No? Y este. Puedes venir, güey. Si quieres. De repente. Si tienes dudas o así. Pues ven. Entonces dije. Ah, qué chido, güey. Gracias, ¿no? Me enseñó un par de cosillas. Ahí. Este. Pues también le dije. Oye, güey. ¿Puedo tocar tu máquina? ¿Ahorita que acabes? Y este. Sí, güey. Ahorita vemos. Igual que con la Lo Silva, ¿no? Así como. A ver, tú caminan las calibras. Y no sé qué. Ah, chido. Si es diferente. ¿No? Si funcionan diferente. Y así. Y yo dije. Ah, pues yo creo que esto se parece más a lo que yo debería de usar. Si quiero hacer sombra. Tiene más sentido, ¿no? Y este. Y pues con él siempre también. Desde la primera vez que lo conocí. Siempre hemos tenido como una relación así de. De respeto. De colegas. Aún cuando yo era un aprendiz. Es. Él siempre es como más respetuoso. Scrappy. Y ahora. Pues mucho más. Que ya nos conocemos desde hace muchos años. Más. ¿No? Es como siempre con mucho respeto. Y aprecio, ¿no? Y gratitud de mí hacia él. Porque me ayudó. Y poca gente te va a ayudar. Porque poca gente tiene esa capacidad de. Dar sin esperar nada a cambio. Y él es uno. ¿No? Este. Lalo te digo es otro. El Javi es otro. Así. Cabrón. Que yo no había visto esa. Alf. Por ejemplo. Ese. Que más. En su precariedad. De habilidad. O de. Información. Él te lo daba todo gratis. ¿No? Así como toda esta, güey. ¿Qué quieres soldar agujas? Pues yo la sueldo así. ¿Quieres saber de tintas? Y esto. Yo no las mezcles así, güey. Dan alergia y. Estas cosas, ¿no? ¿Quieres comprar equipo? Pues voy a comprar el equipo. Este venden ahí. Esto venden ahí. Y este. Eso te daba gratis, ¿no? Siempre. Entonces, pues. Yo decía. Pues también gratitud con el Alf, ¿no? Siempre me trató chido. También algo que tengo yo de gratitud con las personas con las que he trabajado, ¿no? Desde Alf. Es que. Él desde el inicio me dijo. Sí. Porque él sabía que íbamos a estar probando, ¿no? A ver si funcionaba. Y. Y a mí me daba miedo. Cagarla, ¿no? Entonces él me decía. En cualquier. Proyecto que te sientas. Incapaz de hacerlo, güey. O estés dudando. O te sientas que no lo vas a lograr. No lo hagas. Mejor pásamelo. Diles que yo los tatuo. Y ya. No sientas miedo de decirles que no. No hay pedo. Es mejor a que la cagues. ¿En serio? Sí. Bah. Entonces ya generamos esa relación con Alf de. Todo lo que llegaban de color. A menos que lo pidieran conmigo. Yo se los mandaba al Alf. Y él decía. No, güey. Yo no quiero hacer colores, güey. Y hay gente. Pues es que quiero que me hagas tú la mariposita, güey. De colores, ¿no? Bueno. Pues bueno. A ver. Y ya se las hacía. Pero. Yo evitaba eso. Y justo a la Alf se lo agradecía. Así de. Qué chido que podías decirme eso. Porque muchos otros güeyes dicen. No se te puede ir nada, güey. Tú agarra las citas y. Hazlas. Es trabajo y lo haces. Y el Alf me dijo. No, güey. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. No lo tienes que hacer a huevo. El ruso igual, ¿no? Como yo estaba empezando y así. El ruso me dijo. Si sientes que no lo logras. O no te gusta el proyecto. No lo estatúes. Dile que no. Y hazlo amablemente. No los mandes a la verga y todo. Y ahí aprendí como a manejarme, ¿no? También como profesional. Es como les puedes decir. No, este. No hago eso. Pero mira. Mi amigo hace esto. Le va a quedar bien. Te puede hacer. Te lo recomiendo a él. Es como. Yo ni lo voy a lograr. Y está bien ser honesto. Y decirles. No puedo. No puedo. No sé hacerlo. Está bien. O en el estudio. En el Cali. No se hacía tanto de batearlos. Se hacía de pasarnos los entre nosotros. Pero en el Tonatiuh. Ya se hacía el. Aquí no sabemos hacer eso. Ve con Scrappy. O ve con Pedro Álvarez. O ve con. ¿Sabes? Era yo como. ¿Quieres esto? Este diseño es de Pedro, güey. Yo no te lo puedo hacer. ¿Por qué no le dices a Pedro? Él trabaja aquí. Mira. Mándale un mensaje. Aquí está Pedro. Ah, bueno. Muchas gracias, ¿no? Así siento que se debe de trabajar también. Es como. Sí, ser honesto, ¿no? Ser honesto. Y eso aprendí de los primeros dos estudios con los que trabajé. Y justo eso me lo llevé en todos los estudios en los que he trabajado. Como en Evolution. Trabajé después del Tonatiuh. Me salí de ahí. Y me metí a Evolution. Y justo me metí ahí porque, este. No sé. Tenía la imagen también del Tabu Tatao, ¿sabes? El mismo lugar del Tabu Tatao. Yo quería ir ahí. Y este. Y ya conocí a Karen porque era amiga de Dona Paula y de Ruso, ¿no? Y llegamos a verla un par de veces y luego yo ya le compraba las láminas a Ana Paula. No, no a Karen. No a ella específicamente, pero iba. Y ya lo saludaba y, este. Sabía que yo existía, ¿no? Y luego le mandaba fotos de mis trabajos para la revista y ya sabía quién era yo. Entonces se acabó lo de Tonatiuh. Y de repente tenía que ir a buscar estudios. Se acabó en el Tonatiuh porque hablamos de, este. Me quiero ir a... Tengo un amigo, el que me enseñó joyería. Se fue a Alemania. Y, este, me decía él, ven a visitarme, güey. Está chido. Es como mi... Le tengo mucho aprecio así como si fuera mi tío o así casi una figura paterna ese, güey, ¿no? Porque me enseñó un chingo también. Decía, ven a verme, güey. Yo no puedo ir, pero pues ven tú. Y va, está chido. Te la vas a pasar bien. Es divertido en el verano. Deberías de venir. Y decía, pues sí, luego voy a juntar a un barro y voy. Total que junté a un barro. Y, este, y hablé con el ruso, ¿no? Oye, pues tú te vas todo el tiempo. Te vas meses. Me quedo solo. Me quiero ir. Tres meses. Este, pues quiero ir a ver allá. ¿Qué? De vacaciones, ¿no? Yo no pensaba, tator. Quiero ir con este amigo. Lo quiero visitar. No, es que no te puedes ir porque no tengo a quién poner. Pues busca. Te estoy diciendo desde ahorita. Tienes meses. O sea, tienes unos meses. Buscas a alguien y... Pero ¿a quién meto? No sé, güey. Es tu estudio, ¿no? Este, no, güey. Pues es que no tenemos a quién traer. Aguántame un año. Próximo año te vas. Bueno. O sea, ahí estoy, ¿no? Próximo año. Oye, güey. Me voy a ir. No sé qué. Este, no. Aguántame. Es que no hay quien se quede, güey. Pues trae a alguien. Ya te dije, ¿no? No, pues que el otro año. Bueno. Otro año esperando, ¿no? Y ya el tercer año ya dije, güey. Ya no te estoy pidiendo permiso. Me voy a ir. Voy a visitar a este güey. No lo he visto desde hace años. Entonces, este, me voy a ir tres meses. Pues no hay pedo. Busca a alguien tres meses y ya llego y lo, este, si quieres lo abres. O si quieres que ahí se quede también. No, güey. Es que no hay nadie. No sé qué. Si te vas, ya no regreses. Y yo dije, pues bueno. Ni modo. Yo me voy a ir. Entonces ya me iba a ir. Ya sabía. Y dije, verga. No, pues sí me voy a ir. Sí, pues ya chingue su madre. Este, pues tengo que buscar estudios. Y justo Karen vi que estaba posteando que quería tatuadores. Y le mandé un mensaje. Dije, oye, quiero ir a platicar contigo. ¿Tú crees que hay chance? Y dice, sí, bien. Ven, platicamos y vemos qué podemos hacer. Y ya fui a verla. Y justo eso tengo. Tratar de ser honesto siempre, ¿no? Entonces le dije, mira. Ya me voy a salir de ahí. Ya no voy a trabajar en Tonatiuh. Yo, entonces, este, estoy buscando un estudio. Y pues quisiera venir aquí a probar. A ver si te late la idea. Dice, sí, está chido tu trabajo. Ya lo hemos visto. Porque pues le mandaba fotos. Dice, está chido y todo. ¿Desde cuándo? Y yo, ese es el asunto. Este, ahorita me salgo en unos mes. Y me voy a ir a Alemania. Tres meses. Pero yo ya estoy buscando. O sea, quiero tener algo seguro para regresar. Y no quedarme ahí bailando, ¿no? Me dijo, ah, pues está chido. Pero, sí, seguro vas a regresar. Y yo, pues sí. Solo quiero visitar a este güey, a mi amigo. Y, pues si me prometes que vas a regresar. Voy a confiar en ti. Entonces, si me aseguras que regresas. Puedo poner a una persona tres meses. Y solo le digo que es por tres meses. Y cuando tú regreses, pues se va a tener que ir. Y dije, bueno. Pero seguro, güey. Yo, sí, seguro. Te doy la fecha y todo. Y este, ya me dijo, bueno, pues va. Así le hacemos. Y ya justo antes de venir le escribí, ¿no? O sea, ya voy a volver. Pero ella, yo ya tengo mi boleto de regreso. Entonces, ahí voy. Va. Pues ya le voy a decir a este chavo que hasta tal día. Y ahí nos vemos ahora a tu regreso. Y empecé a trabajar en Evolution. Ahí fue por ahí de 2010, ¿no? ¿Algo así? 2011. Porque justo en 2011 fue la primera vez que me fui a Alemania. Y este, y trabajé un rato ahí con Karen y todo. Y también justo en esa entrevista. Yo le empecé a contar. Porque ella me decía, ¿cómo trabajas, no? Y yo le digo, mira, es que no sé si también te va a sacar de onda. Pero yo siempre he tenido la posibilidad de no tomar proyectos en donde he trabajado. Y quiero ver si eso va a ser un problema. Porque yo no tengo pedos de no trabajar. O sea, yo prefiero no trabajar que hacer algo que le voy a lastimar. O le voy a, ¿sabes? Como una marca que no se borra y que culero. O no me gusta el proyecto o que siento que no es lo mejor. Así, yo prefiero decirle, no puedo. Entonces, no sé si tú tienes pedos. Y ella me dijo, pues, ¿qué te parece si está bien? Puedes hacer eso. Solo trata de recomendárselo con uno de estos chavos. Y ahí tú se lo diriges, ¿no? Tú le dices, ¿qué hace color? Pues, este, hace color. Y dices, no sé, estaba en ese tiempo el Greñas, este, el Nido, Jonathan, ¿no? Este, creo que solo, el Montiel iba de repente, creo. Y creo que ya. Y, este, eran ellos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues, chido. Pues, gracias, ¿no? Entonces se los pasaba un chingo a otros, ¿no? Y solo tomaba ciertos proyectos que me gustaban. Y ya estuve un rato y todo. Y ya el siguiente año, pues, le decía a Karen, oye, Karen, voy a volver a salir el próximo año. Me voy a estas fechas. Ah, pero si regresas, sí. Bueno, y así. Creo que solo estuve un año y medio. Pero me fui una vez mientras estaba ahí, ¿no? Y, este, y chido. Todo con Karen bien. Así como, eh, toda la relación súper profesional, ¿no? Como solo le escribí dos días de, oye, no puedo ir. Tengo gripa. No, ¿en serio? Entonces cancelo tu cita. Yo, sí, porfa. Y mañana vas a poder. Yo, es que ahorita me siento bien mal, ¿no? La neta, mejor no. Y, bueno, pues, ¿se la puedo pasar a alguien más? Yo, sí, pues, pásasela si quieres. Porque yo no puedo. Me siento mal. No, pues, ahorita. Ya después me escribía. No, no la cancelé. No se las pasé a alguien más. Te la pasé otro día. Y yo, ah, bueno, gracias, ¿no? Y, este, siendo que esa parte solo yo la logré con Karen. Y mucha gente tiene una cosa con Karen que es como una, no sé, como como la perciben a ella. Pero mucha gente dice, no, es que Karen no te da vacaciones. No, es que Karen no te deja irte temprano. No, es que no sé qué. Y yo decía, Karen, no tengo cita. Son las seis y media. Ya no me da tiempo de hacer un tatuaje. Ya sabes que me tardo un chingo. Salimos a las ocho. Y ya no me da tiempo. Me voy a ir a mi casa. Sí, no te preocupes. No les digas a los demás. Bueno, pues, no les digo. Me voy. Y ya cuando me decía el Snake, que estaba ahí lavando los tubos y de manager. Ayer, ¿a dónde vas, güey? No, pues, ya me voy a mi casa. No mames, se va a enojar Karen. ¿Por qué? No mames, se va a enojar. No, ya sabe. ¿Ya sabe? Pues, sí. Pues, ya le dije, ¿no? Pero justo como, creo que siempre era una relación conmigo como de, pues, es que si tú ofreces, si tú pides, si tú eres claro, así se va a dar. Y si tú estás temeroso de que no va a funcionar, no te van a ayudar, no sé qué, pues no se va a dar el momento ni de pedirlo, ¿no? Es que hay una situación también desde hace rato, quería tocarla, es, tiene mucho con el pedir, en el pedir está el dar, ¿no? Sí, ¿no? Obvio. El problema, yo empecé en el 93, por ahí, y todos se quejan de que la vieja escuela los trataba mal y que eran muy rudos y no sé qué, ¿no? Pero, yo te puedo decir que más de la mitad de las personas a las que me acerqué fueron chidos. Sí, obvio, siempre va a haber, ¿no? Entonces, pues, más bien es que yo ahora lo entiendo, yo en su momento lo peleaba mucho, esta situación justamente, de los que son rudos, que, que, innecesariamente. Y, la... eso ahora lo entiendo como un filtro, era un filtro, no sé si lo hacían consciente o inconscientemente, pero era un filtro. De, en realidad, ver y saber si tú realmente lo que querías era el tatuaje o querías el dinero o las cosas que te daban el tatuaje. Son dos caminos completamente diferentes. Parece que es el mismo, pero no es el mismo. Sí, no, no. Para nada. Entonces, esta situación, también escucho mucho que... es que tal güey me explotaba, es que tal güey se pasó de verga, es que tal güey no sé qué. Y luego, y luego escuchas a esa misma persona que se está quejando de su patrón decir que él se robó clientes, que se robó material, que se robó no sé qué. Entonces, pues, ahí habla de la relación, ¿no? Sí, sí, es como muy difícil generar una relación de confianza, obviamente. Porque también de las dos partes puede haber algo malo. Abusos. Abusos, ¿no? Y, pues, sí, para mí, como que en mi cabeza siempre ha sido esa parte de... Hay que ser claros y... Nunca tatué por dinero yo, por ejemplo. Ahora, cobro muchísimo más que al principio. Muchísimo más. Porque también esa parte del dinero ahora se ha vuelto para mí como... Como lo entiendo, ¿no? Cuando estaba niño, cuando empezaba a tatuar y... Pues, no tenía necesidades. Este, vivía en la casa de mi mamá. Siempre dibujé por gusto. Mi mamá me dio toda la libertad para hacer lo que yo quería. No le gustaba que tatuara. Eso sí, hice un par de tatuajes en la casa. Y ella me dijo... ¿Sabes qué? Es tu vida y son tus decisiones y todo. Ya sabes que a mí no me gusta esto. Y no lo quiero ver en la casa. Porque hasta me hace sentir mal. Que les está doliendo, güey. No tanto por el que le caga el tatuaje. Sino ella me decía... Es que veo a tus amigos tan ahí casi llorando. Me siento mal, güey. Me duele hasta la panza, güey. Pues, es muy sensible ella, ¿no? Y yo dije... Suena justo. Es tu casa también y así. Está bien. No lo voy a volver a hacer aquí. Entonces, como que... Por eso es que ella me daba siempre como libertad. Y como yo pensaba... A mí me gusta esa parte con mi mamá que siempre he tenido la confianza. Y con todos hago lo mismo. ¿Sabes? Prefiero que alguien diga... Pinche mamón. Y yo digo... Pues... Solo te estoy diciendo lo que pienso. O lo que... Esperaría. O lo que se me hace justo. Lo que necesito. O lo que yo necesito también. O lo que yo considero que es lo mejor que podría hacer. Para que esto funcione. Por ejemplo... Si siento que la idea del diseño y eso... Yo no la puedo resolver. Porque no se me ocurre ni cómo hacer el diseño. Digo... Perdón. Pero eso no... No me llama la atención. Y siento que también esa parte en México es como muy complicada. A mí me funciona mejor en Europa. Porque soy muy directo. Y no tengo pelos en la lengua. Y los europeos así son. Están acostumbrados a recibir eso de la gente. Es como más una relación de... Oye, necesito esto y así. Perdón, yo no lo puedo hacer. Ah, gracias. ¿Sabes quién puede hacerlo? Mi amigo, mira, él trabaja muy bien y así. Ah, gracias, ¿no? Qué chido. Gracias. Y aquí en México es... Perdón, es que yo no hago retratos. Te recomiendo Scrappy. Pero es que yo quiero que lo hagas tú. Porque ya hay que tatuas bien. Es que yo no hago retratos. No me va a quedar chido. Ay, pinche mamón. Bueno, no te lo puedo hacer porque no me va a quedar chido. Prefiero que te lo hiciera él. O máster, ¿no? O Nido. Ahora sé que ellos tres. O Greñas. Ellos pueden hacer retratos si les gusta y son buenos. Yo no. No te lo puedo hacer. Ay, pinche mamón, güey. Ya me habían dicho que eras un mamón porque no tomas todos los proyectos. Pues qué... Qué... Qué loco. Porque la gente aquí lo percibe de la manera negativa en lugar de ver todo el trasfondo. Porque yo les digo... No puedo hacer eso. No puedo hacer colores. Ni lo aprendí a hacer bien. No me gustan. Nunca, desde niño, nunca he dibujado con colores. No me llama la atención. Es que eres un culero. ¿Por qué dices que mi idea es una mierda? No, nunca dije que tu idea es una mierda. Solo te dije que yo soy malo haciendo color. Y no me va a quedar. Pero te puedo recomendar. No, gracias, pinche mamón. Bueno. Pues así es. Así se da conmigo. Y mucha gente tiene ese sentimiento conmigo, ¿no? De, es que es un mamón porque no toma todos los proyectos. Si le voy a pagar. Yo digo, pues es que no te tatué por tu dinero. Pero también tiene que ver con que por eso terminan con los tatuajes que terminan. Sí, también, ¿no? Y eso es como... A veces cuando se llegan a poner muy agresivos, yo les llego a decir, yo te ofrezco como hasta asesoría, güey, gratis. Te estoy diciendo quién tatúa bien y así. Si te vas a terminar tatuando con alguien más, te va a quedar no tan chido y yo no arreglo tatuajes. ¿Sabes? Después ni me escribas porque yo no los arreglo. O sea, yo prefiero taparlo. Si quieres taparlo, vemos. Y también eso le digo a la gente. Este, oye, es que me quiero arreglar esto. Mira, no quedó chido. Yo no arreglo tatuajes. Si quieres, te lo tapamos. Y hacemos un proyecto más grande y ya que vaya con mi... Si me das libertad en el diseño, ya lo hago a lo que yo trabajo. Con mis ideas. Y yo creo que va a quedar mejor. Y si te gustó mi trabajo, pues ya sabes a qué va. Sabes, hasta lo que puedes esperar más o menos. No, es que solo quiero arreglarlo porque pues... Yo esperaba que quedara bonito y me lo hice por mi mamá. Ah, pues es que yo no hago eso. Este, tienes que buscar a alguien más. Ay, pinche mamón, ¿no? Bueno, está bien. No, no lo voy a tomar solo porque es dinero caminando. ¿Sabes? Es como la gente piensa eso también del tatuaje ahora. Es como, pues es que te voy a pagar tanto. ¿Cobras tanto, no? Pues te doy el doble. Es como... No, güey. No lo hago por dinero. Sí, subsisto de esto. Sí, este... Genero mis viajes y puedo invertirle al tatuaje. Tengo una colección de máquinas también. Me encantan las máquinas, ¿no? Me gusta ver cosas raras. Este... Me llama la atención. Me emociona tener una... Es como un juguete para mí. Como de niño, te regalaron una bici. Pues a mí es una puta máquina, ¿no? Y digo, wow, está súper chida, ¿no? O está culera. Y también digo, chale, yo esperaba otra cosa. Pero bueno, ya la pagué. Fue una bonita experiencia. Y siempre se ha dado así conmigo. Y yo soy adicto a las máquinas porque... Pues hago tantas cosas y he probado tantas cosas que... No es lo mismo meter una fine line de uno a hacer un trabajo de Blackboard con 15 magnum a meter 50 magnum, ¿no? No es lo mismo. Es como un pincel para cada trabajo. Es como a los clientes o a unos amigos les digo. Es como si me dices... Güey, es que vi esta pintura que hiciste con este pincel del doble cero. De pelo de Marta. O pelo de... ¿Sabes? De óleo. No mames, te quedó bien cabrón. Ahora píntame mi pared con ese pincel, ¿no? No mames, güey. Te vas a tardar años, güey. Y por qué no mejor traemos unos pinceles gruesos o unas brochas o... O hasta con este... ¿Sabes? Como... Aerosol o lo que sea. Vas a lograr algo interesante y todo. Pero ya no es el mismo material, güey. O sea, tienes que cambiar el material porque es otra cosa. Así es el tatuaje. Es otra necesidad técnica, ¿no? Y yo soy adicto a las máquinas porque mi necesidad es técnica. Me considero que a lo mejor no soy el mejor dibujante. Tampoco voy a hacerlo. Nunca. No tengo el mejor trabajo en creatividad. A veces me cuesta mucho trabajo, ¿no? Es como muy difícil para mí diseñar. Y la parte que yo siento que es como lo que yo valoro de lo que hago es la parte técnica. Como cuando alguien llega y me dice, güey, ¿puedes meter aquí un diseñito? Quiero líneas de tres. Pero que queden líneas de tres porque se explotan. Se expanden luego, güey. Con otros tatuadores. Si quieres te las hago de uno. ¿En serio? ¿Se puede de uno? Sí. Va. Y hacía tatuajitos. Hice un tiempo, hice miniaturas, ¿no? Porque estaba de moda el grillo para mí. ¿No? El grillo estaba de moda. Cuando yo empecé a tatuar dije, no mames, quiero tatuar a miniaturas, güey. Y después vino, no sé si te acuerdas o lo conociste, que vino Villo. El, este, Villo le decían, un güey, este, ruso. Bueno, en el estudio ahí de Tonatiuh, cuando yo trabajé ahí, llegó alguna vez el sol, como de visita, con un amigo que conoció ahí, no sé si en Oaxaca o lo conoció ya en el DF. Que era este chico, Villo, Vladimir se llama. Y, este, es un señor ya, ¿no? Un señor ruso que andaba aquí en México de vacaciones con su novia. Y anduvo dando el rol. Creo que se compraron una van, una madre así. Y andaba viajando en la, pues, le gustaba el surf y esas madres. Entonces, el güey andaba en las playas y andaba viviendo en su camioneta, creo, y tatuando. Y tatuó un chingo de gente aquí en México que le hizo piezas increíbles porque el güey hace hiperrealismo. Y yo en ese momento, pues, lo conocí con, este, el sol. Lo llevó al estudio porque el güey tenía que esterilizar unos tubos y quería tinta y cosas así. Y, entonces, en el estudio del ruso, pues, la neta es que tenía algo, pues, era medio buena onda en ciertos aspectos. Y, por ejemplo, con gente así como, pues, que le convenía. Pues, le decía, sí, ve por tinta y te la regalamos. Y ven unas agujas, ¿quieres? Toma, dale, y, este, ¿sabes? Y, pues, bueno, está chido. Le podemos sacar algo. Y podemos aprender. Pues, toma, güey, llévatelo, ¿no? Y, este, entonces, ahí este chavo, pues. Yo platiqué con él unas veces, ¿no? Y me llegó a ver tatuar porque, pues, mientras él esterilizaba sus tubos, estaba ahí viendo qué hacíamos en el estudio. Y, este, y yo platiqué con él. Y en ese tiempo, pues, yo quería hacer miniaturas porque yo veía, este, Grillo, ¿no? Al Ben. Y estaba como medio poniéndose de moda con ese, esa banda chicana, ¿no? Que yo en ese tiempo quería ser como chicano. Como que también estaba entre el tribal, pero como no tenía clientes, pues, hacía black and grey, ¿no? Y, este, pues, medio así chicanoso, ¿no? Que, que no se vean las marcas de las agujas en esa madre. Que quede así como si le pasaste el esfumino, ¿no? Tan limpio como se pueda. Como, pues, Chuy o esta banda, ¿no? Y, este, y ya estaba yo en este rollo, como con las miniaturas, interesado. Y yo practicaba aquí, como le dije al ruso, pues, tráeme unas agujas de uno. ¿Para qué quieres esa madre? Eso lo hacíamos en el barrio. Y yo, pues, tú tráelas, güey. Paro, ¿no? Y, bueno, pues, ahí te traigo unas agujas de uno. Pero ya pro, ¿no? Entonces yo practicaba cositas con una aguja de uno. Y, este, y de repente llega este güey. El billo. Y ya platicando con él. A ver, ¿tú qué haces, no? No, pues, yo hago esto, güey. Y ya me enseñó su trabajo. Y no mames. Era así, hiperrealismo lo que ese güey hace. ¿Qué realismo? Hiperrealismo. Pues, lo que él hace es hiperrealismo, ¿no? Entonces, este, yo decía, verga, güey, ¿no? Esta cabrón. ¿Cómo mierda haces eso? Al sol le hizo un tatuajito aquí. Le hizo un peyote. No sé si algún día lo has visto. Le hizo un peyotito por aquí. Y, este, hizo ahí varias. En algunas personas que vivimos. Que yo vi en vivo. Dije, no mames. ¿Cómo se hace eso, güey? Ah, pues, es que trabajo con estas agujas. Y no sé qué. Entonces, ya me empezó a enseñar cosas de técnica. No lo vi tatuar nunca. Pero solo platicaba cosas como técnicas con él. Porque siempre me llamó la atención esa parte, ¿no? Como platicar como de, güey, ¿qué calibre usas? Y no sé qué. Y el filo tiene que ser long taper o no sé, ¿sabes? Entonces, yo creo que a ese güey se le hacía cagado. Que le preguntara cosas así tan específicas. Y le dio ganas de contarme. Y me empezó a contar mamada y media, ¿no? No, no. Pues, es que aquí, güey. De aquí a aquí. Uso este calibre de aguja. Con el long taper, ¿no? Si voy a cambiar esta piel. Uso ya unas más, este, gruesas. Porque, pues, aquí no importa. No va a quedar tanto detalle. Pero si vas a usar una piel tan fina. Cambias la aguja. Y vas a lastimar si usas la gruesa. Y el filo así. Y no sé qué yo. Verga, güey. O sea, yo creía que ya medio sabían el... Comprender cómo funciona la técnica. Pero no, güey. No es como... No, güey. No sabían nada, ¿no? Y este... Y este güey me empezó a explicar esas cosas, ¿no? Pues, él trabajaba con pura aguja de uno. Casi todo. Con tres. Línea uno y tres. Y decía él. Magnum cinco. Cuando tengo que rellenar pedazos de negro muy grandes. Pero muy grandes. O sea, un tribal. ¿No? Y como... Verga, güey. Entonces ya era como otro pedo. Otra cosa que aprendí del tatuaje, ¿no? Como esto ya no es tatuaje. Esto ya es como un güey... Hace otro tipo de trabajo, ¿no? Es como ya realismo fotográfico, ¿no? Así... Platicando con él me decía... Porque yo le dije, güey. Tienes un trabajo así increíble, ¿no? Está cabrón. Me decía, muchas gracias, güey. Pero... Deberías de ver el trabajo de mi maestro. Ese sí está cabrón. Y yo decía... Neta, no mames, güey. ¿No? Dice, sí, güey. Cuando se hacen las expos en Rusia. Cuando vamos... Yo trabajo con él. La vez trabajé con él, ¿no? Dice, cuando vamos a las expos ese güey y yo... Ese güey siempre es el primer lugar. Yo siempre soy el segundo. Nunca lo he alcanzado, güey. Y yo, no mames, güey. ¿En serio? ¿Todavía puede trabajar más, cabrón? Dice, sí, mira, tengo uno de ese güey. Y ya me enseñó unos tatuajes que le hizo ese güey, ¿no? A lo mejor para el ojo común, digamos, uno de ellos era súper básico, ¿no? Era como... Era un tribal, como con espirales, que tenía creo que en el brazo, si me acuerdo. El tribal empezaba como negro, sólido, pero sólido. Así como un pinche vinipiel de esa madre. Y se empezaba a hacer cada vez más tenue, más tenue, más tenue, más tenue, hasta que llegaba casi a hacer nada, güey. Todo parejo. Así, todo parejito. Así como degradado, como de vectores de Illustrator, ¿no? Y dije, verga, güey. ¿Cómo mierda le hizo? Pues me lo hizo con puras agujas de tres. No mames, güey. Pues por eso quedó así de perfecto. O sea, tardó no sé cuántas sesiones. Y no mames. O sea, esa cosa tan simple, casi nadie la va a poder lograr. Entonces, es como, no mames, güey. Yo lo vi y dije, güey, no mames. Y aparte me gustaba el tribal. Entonces dije, no, güey, no mames. Está muy loco. Y me enseñó otro que tenía, que era como una tortuguita, creo. Y le tatuó como una tortuga. Como si la tortuga se estuviera acercando al lente de la foto, de la cámara. Y entonces se veía el efecto de fisheye, ¿no? Pues le tatué a esa madre con ese efecto. Y dije, no mames, qué loco, güey, ¿no? Y él me contaba que, pues sí, ese güey y su maestro aprendió de los güeyes que trabajaban luego, creo que en la cárcel. Y, pues, aprendieron a usar una sola aguja para todo. Y, pues, ese güey empezó a perfeccionarla porque ya llevaba como, no sé, 20, 25 años tratando a su maestro. Ese güey llevaba en ese tiempo como 17, 20 tal vez, casi. O sea, que ahorita lleva 30 y tantos años, ¿no? Casi 40, yo creo. Y, este, ya no he visto su trabajo. Su página no funciona. Son güeyes tan old school que me dijo, solo tengo dos fotos de mi maestro, güey. Pero, pues, es de una revista, ni se ve bien, mira. Y, pues, ahí medio podías ver, ¿no? Pero yo dije, güey, no tiene, este, no, no existía el Instagram, ¿no? Fotologo, estas mamadas, no. No lo necesita, güey. Tiene clientes de hace 25 años, güey. ¿Sabes? Entonces, sus clientes son para siempre. Es un güey que llega nuevo y lo va a ver 300 veces. Y yo, verga, güey, no mames, ¿no? Y, este, y ya él me contaba estas cosas de técnica, ¿no? De cómo hacerle. Yo le decía, güey, no es como muy agresivo así tatuar con una sola aguja. Y así él me decía, pues, todo lo contrario. Mientras no la dejes estática, no vas a lastimar la piel. Tienes que moverla todo el tiempo. Y eso hace que los puntos queden, como, digamos, gradualmente ahí, como un, como esparcidos, como si fuera un aerógrafo, ¿no? Yo me imaginaba, como suave, ¿no? Paper shading, ¿no? Sí, sí, como un stippling shading, ¿no? De fine line. Pero el de él era excesivamente detallado porque, pues, también él, yo he visto muchos chicanos que usan dos, tres tonos, ¿no? Pues, ese güey usaba siete. Entonces, pues, no mames. Y, obvio, cuando yo, este, vi lo que hacía, quería aprender, ¿no? Quería ver cómo hace eso. Y solo una vez pude ir a platicar con él ya en donde estaba viviendo y trabajando. Porque trabajaba en su casa, aquí en Coyoacán. Fui con el sol, creo. Y este güey me dijo, ¿quieres ver lo que hago? Aquí sí tengo mi carpeta. Y dije, ah, pues, estaría súper chido, ¿no? Miren, enséñame tu carpeta. Y, este, y no mames. Así estuvo súper loco porque el güey me saca una carpeta así de... Estas carpetas que tienen como folders. Y digamos que en cada folder ese güey tenía un proyecto. Entonces, este, tenía 20 proyectos. Así 25, ¿no? Nada más. Pero, pues, una pinche carpetota. Y yo le dije, a ver, ¿puedo verla? Y dice, sí, solo si la sacas, regrésale exactamente donde la viste. Y yo, va. Pues, ahí ya sabes. Una por una, pinche hojita. Y lo que vi cómo trabajaba ese güey. Era una cosa como... Como si estuvieras trabajando con el iPad. Ahora, pero él era análogo, ¿no? Él trabajaba con albanenes. Y... Y... Gracias por ver el video.